El presidente de la Comisión de Vecinos de Barrio Ayuí, Hugo Pintos, consideró los trabajos de pavimentación y saneamiento realizado en la zona por la Intendencia de Artigas a partir de la gestión comunal anterior a la actual. Pintos expresó a qué aspira la comisión de Quién Más. Estamos en la etapa de culminación, ahora arrancó la parte de pavimentación, las calles ya están todas prontas prácticamente, arrancó ahora el tema de la pavimentación que están trabajando estos días, el tiempo también está colaborando bastante, pero bien por suerte ya, digo, de todo ese proceso largo que llevamos muchos años, como bien tú decías, que arrancó en la administración anterior, y bueno, está en esa etapa de culminación y bueno, contentos porque todo el esfuerzo, todo el trabajo que se hizo, hoy vemos los frutos. La pavimentación indica que se cumplió con la conexión al saneamiento. Sin duda, sin duda, claro. Tuvimos el saneamiento como pretendíamos, al 100%, Badenes, Boca de Tormenta, o sea, la obra en su conjunto completa, se hizo toda esa etapa que es la principal y bueno, ahora se está haciendo la parte de la pavimentación que es para terminar, para dejar todo pronto. ¿Hay algún proyecto en marcha con la nueva administración? ¿Ya se han entrevistado? No, en realidad nosotros, capaz que en el correo de los próximos días iremos a pedir una entrevista, estábamos un poco esperando de terminar esta parte, digo, porque eso estaba pendiente, como se habló que los proyectos que se habían empezado en el gobierno anterior se iban a terminar, como se está haciendo, se está cumpliendo esa parte, y después veremos, nosotros sabemos que tenemos algunas otras cosas que le vamos a ir planteando, pero bueno, todo a su tiempo, digo, vamos a ir... ¿Ya hay alguna de esas aspiraciones que se puedan comentar? No, lo que nosotros tenemos en mente, digamos, que tenemos que planteárselo es el tema de la regularización de los terrenos, no, digo, el tema de eso también es otra cosa importante y que después de tener esta obra pronta, digo, con más razón tendremos que pelear por eso, no, digo, que eso es necesario y en su tiempo también va a tener que salir. ¡Gracias!